Gracias por seguir con nosotros, vamos con lo que resta del pronóstico del tiempo. Bueno, por el momento la temperatura oscila en los 19, 20 grados centígrados, precipitación en un 20%, por favor, tómenlo en cuenta para el día de hoy, pido a la paciencia, así como la de la felicidad, porque ya casi es fin de semana, bueno, vamos a nuestra imagen de satélite, varios factores en conjunto, estarán generando lluvias, tormentas eléctricas, uno de los más importantes es una zona de inestabilidad que tiene ya un 20% a desarrollo ciclónico, pero sin más preámbulo, máximas y mínimas. Bueno, estamos esperando mucho calor como ya es costumbre todavía en la parte de Mexicali y Hermosillo, las máximas superando los 37, 38 grados, algo de lluvia en la parte de La Paz con 34 como máxima. Vigilemos también la región del noreste, las condiciones de cielo, bueno, pues permanecen mayormente despejados, un clima muy seco en la mayor parte de estos sectores, a excepción, ojo por allá, carguen su paraguas, pido a la paciencia, botas de la lluvia en la parte de Zacatecas. Además, también en la parte de San Luis Potosí, vamos a vigilar la parte de las playas del Pacífico, con tormentas eléctricas, algo de sol, un poco de nubes, eso sí, mucho calorcito para que disfruten por allá de las hermosas playas de nuestro país. Vamos con otras playas, me refiero a la parte de Ixtapa, además de Acapulco, Guerreo, las máximas, 33, 32 grados. Y aquí en nuestra hermosa Ciudad de México, bueno, tendremos mucho sol mañana, pero también potencial de lluvia, si es que, pues tómenlo en cuenta. Bueno, sí, con el tiempo les mando un besito muy especial, cuídense y que pasen muy buenas noches.